Néstor David y la Fuerza Tropical, toma dos, acción Salta, Tucumán, Catamarca, desde Amalya del Valle, Néstor David y la Fuerza Tropical ¡Que te quede claro! Niña, tú que fuiste mi vida Que me dio la alegría, que me dio su calor Dime, ¿cómo quieres que siga? Si hoy te marchas mi vida, no me dejes, no, no Ay amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi error Ay amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi error Ahora que tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Sí, para vos, con tantos amigos Niña, tú que fuiste mi vida Que me dio la alegría, que me dio su calor Dime, ¿cómo quieres que siga? Si hoy te marchas mi vida, no me dejes, no, no Ay amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi error Ay amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte, fue por culpa de mi error Ahora que tú no estás a mi lado Tú no estás a mi lado, mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Ay amor, no quise hacerte daño Ay amor, no quise hacerte daño Ay amor, no quise lastimarte, fue por culpa de mi error Ahora que tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Y esto dice, es lo nuevo Ay amor Con Néstor David Y la fuerza tropical La leyenda continúa Y esto va Para los amigos de Andalgalá Laguna Blanca Ginano Gutiérrez Belén Santa María San José Catamarca Cántalo José Agustín Ay si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Así Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Sigue, sigue, sigue la fiesta Con Néstor David Y la fuerza tropical Muero por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te añora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Muero por besarte Dormirme en tu boca Muero por decirte Que el mundo se equivoca Muero por besarte Dormirme en tu boca Muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Fiesta, fiesta, fiesta ¡Mueva! 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 Con toda la fiesta Para todos los amigos Llegamos nuevamente Con Néstor David Y la fuerza tropical Y recordamos a un amigo Que llega clara Por siempre y para siempre Cuando estamos juntos No me importa nada Tengo tu sonrisa Tu dulce mirada Cuando estamos juntos No me importa nada Si tengo tus besos En cada mañana Juntos tú y yo Amándonos Amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor Juntos tú y yo Amándonos Amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor Para los amigos De recicla de amor Para Matías Allán y Coronel Mónes ¡Santa! Y que suene Tu melodía Néstor David Mueva 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 Néstor David Quiero saber Quiero saber Que está pasando Contigo Que cuando pasas Provocas al bailar Cuando te miro Me sonríes Te mueves Seduces Yo ya no aguanto más Escucha bien Escucha bien Escucha bien Para los amigos De los atos Para el pincha Esta noche sí Contigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Esta noche sí Contigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Y adiós Arriba los hinchas Arriba Arriba Los hinchas De boca Sí Sí ¿Y cómo lo bailan? Los veteranos Sí Sí La whiskería Arriba Conexas